Hola, buenas. Vamos a ver en este vídeo qué es un display y vamos a hacer unas prácticas básicas para ponerle un funcionamiento. Primero haremos una secuencia del 0 al 9 automática y posteriormente haremos un contador que cuente los pulsos que se hacen sobre un pulsador. El display está formado por diodos LED. Cada segmento corresponde a un diodo LED y el punto es también otro diodo LED. Cada segmento del diodo LED está identificado por una letra A, B, C, D, E, F y G y el punto por DP. Además, los terminales centrales de cada lado corresponderán al cátodo o al ánodo, dependiendo del tipo de display que sea. En caso de disponer de un display de cátodo común, los pines centrales se conectan a tierra, GND, y cada uno de los terminales de segmento se conectan a través de una resistencia a un pin de arduino. Como vamos a controlar el encendido de los segmentos del display con arduino, cada uno de los segmentos se encenderá cuando se mande con arduino un 1 lógico. En caso de disponer de un display de ánodo común, los pines centrales se conectan a más 5 voltios y las terminales de cada uno de los segmentos, a través de una resistencia, se conectan a un pin de arduino. En este caso, los segmentos se encenderán cuando el programa de arduino mande al pin correspondiente un 0 lógico. Aquí tenemos el circuito de conexión del display. El display que yo voy a utilizar para las prácticas es un display de cátodo común, por lo tanto, los pines centrales de cada lado van conectados a tierra, y cada uno de los segmentos se conecta a un pin de arduino a través de una resistencia de 330 ohm. El pulsador que hay a la izquierda está conectado al pin 9 de arduino, y lo utilizaremos en la segunda parte de la práctica. La conexión en la placa de prueba quedaría como se puede ver aquí. Vamos a ver ahora el programa. Lo primero que hacemos es asignar a cada uno de los pines a los que hemos conectado segmentos del display un nombre. El nombre que le vamos a dar va a ser una letra que corresponde con el nombre del segmento del display. A continuación declaramos el array de nombre segmentos que tendrá 7 elementos correspondientes a los 7 elementos del display. Estos elementos serán A, B, C, D, E, F y G, que corresponden respectivamente a las posiciones del array 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación declaramos otro array que se llamará dígitos y que está formado por 10 filas y 7 columnas. Cada una de las 10 filas corresponde a un dígito que se mostrará en el display y las 7 columnas corresponden a cada uno de los segmentos del display. Como estoy trabajando con un display de cátodo común, un 1 significa que el segmento está encendido y un 0 significa que el segmento está apagado. En el Boy Setup indicamos que todos los diodos LED de los segmentos del display son salidas de Arduino. El Boy Loop, mediante una función for, se encarga de generar los valores di de 0 a 9. Estos valores sirven para alimentar el Boy Print, que finalmente generará los dígitos que se muestran en cada momento. Vamos a ver esto detenidamente. Veamos cómo se genera el primer dígito, el 0. La primera vez que se ejecuta el Boy Loop y toma el valor 0. Luego entramos en Print y tomará el valor 0. Y tenemos que saltar a la subroutina del Boy Print, donde tomará d el valor 0. d es el valor de la fila. En la matriz de fila de columnas, que habíamos definido anteriormente. ¿Qué hace el Boy Print? Esta función for va a generar 7 números, del 0 al 6. Primero empieza con el 0. Tenemos D que vale 0 y tenemos la columna, que vale 1. Se puede ver aquí. Siguiente. Genera el 1. Las filas siguen siendo la 0. Y la columna ahora corresponde al segmento B, que es un 1. Siguiente número que genera, suma 1 más, es el 2. La fila sigue siendo 0. Y la columna ahora corresponde al segmento C, que es 1. Y así consecutivamente. Una vez que tenemos todo generado, tendremos todos los segmentos encendidos, menos el central. Con lo cual tendremos representado el 0. Una vez que se ha representado el 0, el programa vuelve al Boy Loop. Lo siguiente que hace es que espera un segundo. Una vez que ese segundo ha pasado, el for, la función for, suma otra unidad. Lo que significa que el print en este momento valdrá 1. Y se repite la secuencia. Con la diferencia de que ahora en lugar de estar en la fila 0, estaremos en la fila 1. Y el display mostrará el número 1, con todos los segmentos apagados, menos los segmentos B y C, que estarán encendidos. De esta manera se irán mostrando los dígitos 1 a 1, del 0 al 9, con una espera en cada dígito de un segundo. Una vez que se ha llegado al dígito 9, se repite la secuencia, empezando de nuevo por el 0. Este será el resultado del programa. Bueno, vamos a ver ahora cómo modificamos el programa para que el display indique las veces que se acciona un pulsador. Cada vez que se activa el pulsador, sumará una unidad hasta llegar a 9. Cuando llegue a 9, el display reiniciará en 0. La parte inicial del programa es la misma. Tenemos los segmentos del display conectados a los mismos pines de Arduino. El array segmentos es el mismo que antes. Y el array dígitos también. Aquí al principio del programa lo que tenemos que añadir es el pulsador, que es una constante, y está conectado en el pin 9 de Arduino. También vamos a añadir una variable que se llama contador, y que inicialmente va a tener el valor 0. En el Boy Setup, configuramos los segmentos como salidas, igual que antes, y añadimos el pulsador como una entrada de Arduino. El Boy Print, que es el encargado de mostrar los dígitos en el display, queda exactamente igual que antes. Lo que realmente cambia al añadir un pulsador al circuito es el Boy Loop. Lo primero que hace el Boy Loop es imprimir el valor del contador, que inicialmente vale 0, como hemos indicado más arriba. La siguiente orden, while, lo que hace es esperar a que el pulsador sea accionado. Mientras que el pulsador no se pulsa, el programa está parado en esta orden. Una vez que se pulsa el pulsador, la señal de low cambia a high, y se ejecuta las órdenes siguientes. El contador suma una unidad, y si el contador llega a un número mayor de 9, el siguiente número que mostrará será el 0. La última orden, while, lo que hace es esperar a que el pulsador deje de estar pulsado. Mientras que el pulsador permanece pulsado, el programa está parado en esta orden. Una vez que deja de estar pulsado, se reinicia el Boy Loop, y lo primero que hace es imprimir el valor del contador, que habrá cambiado a 1. Y el programa espera a que el pulsador sea activado de nuevo. Este será el resultado del programa. Puedes ver una aplicación del display a un ascensor en el vídeo que aparece aquí arriba.